porque contento con la cara que está ahorita a mí sinceramente para hacer para ser hombre y la edad que tiene a mí me da cólera una actitud de alguien así me bien más duro como les vaya en la casa qué te dijo y eso presumiste pero el teléfono pero primero estaba más de hablar a ver con quién estaba hablando pero qué casualidad que hay en la casa también hablan hasta las noches con el papá salía afuera y lo vi ahí todo así todo bruto pero hablando de él así sentado en el piso y después se tiró así afuera así se acostó y va de hablar va al rato yo salí a orinar y estaba ya así él con el teléfono de verlo y se quedaba así y estaba con los brazos así el hincado pero con los brazos así yo llegué y lo toqué y le dije mejor que te pasa no ahorita no quiero hablar con nadie me dijo así no quiso hablar a ver que tenía no sé que tenía pero estaba en este tipo así triste o no sé qué le había pasado a la que me equivoqué pero yo aquella aquella torre le tengo desconfianza es de ponerle llave prohibido personas que depresiva a cabal que tiene con un lazo y queda cabalito en el cuarto de la casa jajaja 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 vayan bicha este les voy a comentar algo verdad han venido unos suscriptores de puerto rico al menos ella después de rico y él es de acá el salvador ella se llama mary maría no no haría mariela creo que maría 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 le dice maría y él se llama aníbal él está cumpliendo 50 años y el sueño de él era venir a celebrarlo aquí con nosotros entonces hay que acompañarlo hay que hay que 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 se sienta en casa en casa que se sienta en casa un buen recibo anillo matrimonio matrimonio no de verdad que qué cuántos también doble celebración entonces ya me acordaba vaya entonces este ajá vienen por nada por una doble celebración sí 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 y la verdad que ya a mí me gusta porque yo le he visto en la ocupado pero he visto de que ya desde la mañana como eso de las 10 se vino a cocinar bueno de ayer anduvo en movimiento porque los dejo marinada la carne y todo y el quintal de verduras en tal y saco trabajo está pagando los bachos así entonces entonces hay que asegurarnos que todo esté ya en orden vamos a ver tenemos a la decoradora aquí algo que le podamos ayudar decoradora algo que falte pendiente nada bien hecho y yo hice todo el trabajo y yo al fondo me gusta me ha bonito pero aún y que sucia tu mente vaya entonces ya está ya está desinflando desde sin cuenta mire esta niña a ver qué anda pero anda una actitud que es a ver que le agarra ella me agarra como ella quiere a mí y ahora me dice no tengo ganas me digo así que la toca ella estaba diciendo que anda así porque usted le dice mucho gorda y ella no está gorda y pobrecita cierren esa torre por favor este echuga va a haber una piñata necesitamos donde de ahí veo pero hay que hacer limpieza aquí entonces que no haya nada ahorita que hay luz no hay esta máquina que hay aquí a paterna materna allá afuera mira la calle porque eso va a quemar la grama Henry Henry allá en la calle allí la tierra porque va a quemar la grama si hay que darle con la vez y moverlo ay dios y por después un hombre un hombre que estaba fregando este andamio llama ese va miraba atrás miraba pero la piñata porque no se va a ver con un rastrillo sí 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 hay que preparar la piñata a quien se sube yo dale pues hasta arriba a pasar el lazo por el estuvo subiste hola que sí hola que sí hola que sí hola que sí la wendy un día de ayer creo que fue que estábamos ahí comiendo no me acuerdo que estábamos y me dice ay no me dijo que gorda estoy yo ya y yo voltea a ver a don pepa y eso le queda bien y le da risa también porque igual es si no me estoy más flaca yo le dije la flaquita soy yo arriba abajo y la Nayeli fuera piñata fuera de cancillas no porque no no tengo mucho mucho ahí yo solo yo soy de las piñatas de la piñata que nomás una bolsa de buce allí 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 si yo fuera comida en la cara de julio allí en la cama esta pregunta es para la Angie ah allá por los peces y aquí recto por la sequía yendo yendo para la poza chilete yendo para el club no vamos a correr mañana si allí mismo eran los dos y de aquí porque venía aquí te viniste si las colmenas y los peces entre las colmenas y los peces allí era esa calle y la otra era allá yendo para la poza chilete si no nos corremos mañana ajá esta pregunta es para la Angie si si yo si si te dieran si te dieran a mí para comer o sea si te dieran a mí si te regalaran ay como de no sé si yo fuera tu regalo ajá si yo fuera tu regalo y me pudieras comer ¿qué parte de mí te comerías? yo ya le dije que me comiera pupusa empanizada con papita frita y ketchup vaya jajaja eso quería que le dijera a mí yo le dije a Angie que hagamos empanadas pero no todo me comiera todo imagine este este esta en la parrilla despegando es una buena eso se llama pierna y le echar ahí un poquito de la taza que nos sale no la probé ay ya creo que le tomaría un pedacito ¿como hiciste? en crema con otra una manguerita de que ya rapidito mira le estén déjiles y brócoli para que no lo desperdiciaron y nosotros y nosotros más elegantes yo le pregunté a ella me dijo al estilo plaga el reto más elegante de lo que andamos no se puede la verdad al palo que dijo pero cuando tiene ganas así tienes que hablar así pero no freno la mente anda bien perdido pero si nunca hablado la verdad la vamos a hacer que después que terminamos de grabar comienza a hablar y van a parranda en dos semanas en dos semanas no le conocemos ni que la voz de ella a la prima también ¡Gracias!